Música Debido al olvido en el que se encuentran las comunidades de Orégano Grande, Distrito Municipal de Autonuevo Cortés de Azo, sus habitantes están decididos a movilizarse en reclamo de que sus calles sean reparadas. Cuando llegó Danilo a la presidencia, nosotros dijimos ya nos salvamos, porque nosotros somos sureños y llegó un presidente sureño. Supuestamente a nosotros ahora algo no van a hacer. Y nosotros tenemos veinte y pico de años luchando para ver cómo nos arreglan a nosotros, las que quieran hacer así con tenes, para que nos saquen del lodo, del polvo, que eso es una cosa de lo que nos está matando. Aquí cuando llueve tenemos que abandonar hasta la calle. Tenemos que buscar las orillas como los puercos y marrones, haciendo trochas y con machetes para salir a la carretera principal. Aquí este lugar está abandonado completamente. Aquí no estamos como que vivimos gente. Para el gobierno aquí no vive nadie, porque el gobierno no reconoce a Orégano Grande. Otro de sus problemas es el mal olor que penetra a sus hogares por la falta del servicio de recogida de basura, así como el edoro quemada de sus letrinas, ya que no cuentan con un sistema cloacal para hacer sus necesidades. La basura aquí anda por donde quiera. Aquí no ha venido el síndico nunca a recoger la basura. En toda la casa y en la calle está la basura agrupada ahí, porque aquí ni eso ha recogido el síndico nunca a la basura. En esta comunidad de Orégano Grande hay una situación que le afecta muchísimo, que son los baños. No hay donde uno hacer nuestras necesidades. Y ya lamentablemente es donde no hay baños lo que hay afectación en la salud. De noche son un tufo demasiado mal. Tienen la esperanza y el deseo de que algún día el presidente Danilo Medina visite este lugar para que se conduela de ellos, ya que las autoridades de Azoa se han olvidado de sus necesidades. El presidente de esta provincia, que es el hombre a quien Danilo Medina designó al gobernador Luis Vargas, nosotros lo hemos invitado decenas de veces y ese señor se ha hecho el soldo. No ha hecho propuesta de venir a esta comunidad y todavía lo estamos esperando y no es para pedirle, es para explicarle la necesidad de este pueblo, para que él le diga al gobierno de la república cuáles son las necesidades que nosotros tenemos aquí y se ha hecho el soldo. Queremos que usted nos reconozca, que nos vea, que nos dé vista. Usted tiene que llegar a esta comunidad a una visita afortunadamente para que usted vea cómo se vive aquí, que no es gusto. Cuando usted llegue y vea esto, usted mismo se va a devolver. En la comunidad Orégano Grande, provincia Azoa, para NCDN, Marcos Lorenzo.